Un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos dentro de Brawl Stars Hoy lo que haremos será jugar unas cuantas partidas utilizando a Mr. P Ya que lo acabo de desbloquear hace muy poco y vamos a ver que tal nos va Vamos a jugar en todos los juegos que hay y vamos a empezar primero en Ballon Brawl Ya nos encontramos en nuestra partida de Ballon Brawl Vamos a ver que tal nos va, tenemos de compañeros a un Daryl y a un Dynamite A ver, esta partida empezó bien, muy buena útil por parte de Dynamite Es muy fácil jugar cuando se tiene cero copas, aún así vamos a ver si no morimos Eso ya es más difícil no morir en una partida ya que no sabemos que tal van a jugar nuestros compañeros Y puede que quede en nuestras manos ganar la partida De momento vamos 0 a 0, quedan dos minutos, ese Barley es molesto A ver, no tienen defensas por aquí, eso parece que lo destruyó el primo No vi que nuestro compañero lanzara su útil, hablo del Dynamite Muy bien por parte de Daryl, vamos ganando, vamos a ver que tal nos va Yo voy a intentar anotar un gol, no estoy seguro, vamos a ver Quiero dejar por aquí la útil de Mr. P para que salgan los botones Quiero ver que tal es, si es muy efectivo o no, pero de momento vamos a ver si anotamos gol Y yo creo que esta partida va a terminar, está fácil para que anote gol nuestro compañero A ver, ok, se anotó gol, muy bien Ahora nos pasamos al modo de atrapa gemas, vamos a ver que tal nos va en esta partida Yo espero ganar todas las partidas sin perder, esto sería bastante bien, no sé que tal nos va a ir De momento ya llevamos 3 gemas a nuestro favor, 2 la tiene nuestro compañero Daryl Y una la tiene nuestra compañera Shelly que parece que va a morir Efectivamente se murió pero no nos afecta mucho, es una gema Por aquí tenemos 4, yo tengo 2 A ver, esta Jackie no está jugando para nada bien Ella bien se pudo acercar y matar a, a, matarme a mi o matar a mi compañero Vamos a eliminar a esta torreta de por aquí, no tengo mucha vida, espero que no me de Ok, yo esperaba que no me diera, si me quedaba en el arbusto Pero como le disparó a uno de los botones, esa bala me pegó a mi, no tenía esto planeado Pero sin embargo no vamos a dejar que esto nos detenga Ok, esa Jackie está muerta Yo voy a subir, ya tenemos todas las gemas Pero me gustaría que Daryl llevara una gema más y yo me muero Otra vez, ya morí dos veces en una partida No estoy jugando tan bien O los rivales saben jugar más No se sabe, son 8 copas más que tenemos aquí Debe estar jugando 8 copas más Donde las personas saben jugar mejor Pero esta partida ya está llegando a su final y la hemos ganado Entramos en otra partida, esta vez estamos en Supervivencia Pero en Supervivencia Duo, a mi me gusta jugar bastante en Supervivencia Duo Ya que yo puedo jugar un poco más agresivo que cuando yo juego individual Esto que si yo muero no termina la partida Tengo la posibilidad de revivir Aunque si muero sigo afectando en un punto a la partida Ya que mi compañero quedaría más debilitado durante 20 segundos Y tendría menos cajas yo A ver, la Jessie no se que está haciendo por ahí abajo Aquí hay bastantes cajas Yo voy a dispararle estas dos simultáneamente Ese Barley es molesto Eso ya lo vi A ver, al parecer... Yo pensé que estaba con la... Con la Shelly pero no Vamos a ver si logro matar a alguien por aquí La Shelly anda con... Con poco A ver, yo no entiendo como estas personas tienen bastantes cajas Y están perdiendo Aquí es donde se nota que tiene... Tiene más valor la... La experiencia que... Que otra cosa Esta partida ya la ganamos muy bien por nosotros Esta vez nos encontramos en zona restringida Vamos a ver que tal nos va en esta partida Por aquí tenemos a un Karm El cual ya se nota la diferencia Entre jugar con cero copas Y de tener unas cuantas partidas ganadas Pero sin embargo está muerto Y quiero colocar mi torreta por aquí Que quede más estratégica Así yo estoy sumando unos cuantos puntos para mi equipo Y la torreta puede ir a ser molesta por ahí Y causar un poco de daño Vamos a ver que tal nos va A ver, ese Colt creo que lo mato No estoy seguro A ver, el Bull Está molestando bastante ahí a la Shelly Aunque no se menea No entiendo por qué Todavía se nota un poco que hay personas Que no saben muy bien cómo usar a los Brawlers Pero vamos a seguir sumando puntos Yo creo que esta tiene que ser partida ganada A ver, el Bull por ahí campeando Sumando unos cuantos puntos Yo me muero Pero el Sprout casi completa la zona del centro Solo nos quedaría las zonas laterales Y la zona en la que está en este momento La Jessie ya tiene bastantes puntos sumados Que yo dejé antes de irme Pero los rivales también ya completaron una Pero me parece que la del centro No han sumado puntos hasta este momento Lo cual nos conviene mucho a nosotros Solo nos falta una zona Y a ver, mi torreta sigue Por ahí tirando botones Pero prefiero menearla Para que me quede más cerca Y me proteja más a mí El Bull no entiendo por qué No me está disparando Yo pienso que estaba muerto Pero no A ver, los otros se van El Colt intenta hacerme daño Yo voy a intentar curarme un poco Yo creo que lo mato por aquí A ver, me alejé mucho y me salí El Bull sigue por ahí molestando Me gustaría que me vinieran a ayudar mis compañeros Ya que me encuentro solo Yo creo que voy a morir No entiendo Por qué el Bull no dispara Cuando está cerca mía Creo que esta persona No sabe muy bien Cómo es la mecánica de Bull Ya que dispara de lejos Y yo creo que esta partida Está más que ganada Solo queda 4, 3% Ok, ya la ganamos Ya nos encontramos en otra partida Esta vez estamos en Asedio Vamos en racha de partidas No hemos perdido ninguna partida Así que yo quiero completar Todas estas partidas Y ganarlas Sin perder ninguna Vamos a ver qué tal nos va Este Colt Ya hace algo de daño Ya se empieza a ver Esta diferencia Entre los jugadores de 0 copas Con jugadores de Unas 80 copas Más o menos No sé cuántas tendrá cada uno Ya hicimos nuestro primer robot Yo me morí Bueno, ahora toca esperar Y ver qué hacen los compañeros Ya que yo no me encuentro cerca de ellos No los puedo ver Pero la EMS mató a Lanita Y a Colt Yo me voy a quedar por aquí No quiero ir Mejor me quedo por aquí Recogiendo uno que otro tornillo Quedan 20 segundos para el siguiente asedio Vamos a ver qué tal nos va La EMS está jugando bastante bien Demasiado diría yo Ya tenemos Cinco tornillos El enemigo ya tiene dos Vamos a matar por aquí A la Shelly Solo queda el Colt Y Lanita Yo voy a agarrar el tornillo Que está por aquí Ya tenemos un robot De asedio de nivel 7 Yo creo que esta partida La podemos ganar Pero yo creo que más bien La vamos a ganar con este robot No estoy seguro Vamos a ver qué tal nos va Esta Shelly Es bastante molesta La voy a matar Junto con EMS A ver Yo creo que si la completamos Ya queda muy poca vida A ver Ok si La completamos Muy bien Ya nos encontramos en otra partida A ver A ver yo creo que esta partida Puede que termine aquí A ver si revivo Perfecto revivo un buen momento A ver si logro hacer algo de daño Por aquí A ver Esa Jessie me quitó Unas cuantas Cajas Unos cubos de poder Que yo quería agarrar por ahí Pero Está muerta No voy a esperar Que revive a mi compañero Porque Ya vi que mi compañero No sabe jugar muy bien Entonces prefiero tener Todo esto yo Y si me intentaron Contraatacar por aquí Ya que venía Ese car por abajo No lo iba a poder O no se lo iba a dejar Tan fácil Vamos a llevar a mi compañero No quiero que muera tampoco No hay que ser así Hay que ayudarnos Mutuamente Ok Estuvo cerca de perder Ya estamos en sobrevive Y por aquí voy dejando el video No olviden suscribirse Darle like Activar la campanita Y nos vemos en la próxima Chau chau No olviden suscribirse Help me